Música Después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses se apoderaron de las Filipinas y de Birmania. En ese momento, el imperio japonés se enfrentaba a una decisión que sería vital para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. ¿Debían consolidar el extenso territorio que habían conquistado en tan poco tiempo? ¿O debían dar un golpe definitivo a los Estados Unidos para expulsarlos para siempre del Océano Pacífico y quedar como amos absolutos de la zona? Mientras se decidían, probaron a la flota norteamericana en el Mar del Coral para despejar la ruta hacia Australia. Fue el primer combate aeronaval de la historia. Tuvo lugar entre el 7 y el 8 de mayo de 1942. Música Quedaron empatados porque cada uno perdió un portaaviones. Pero fue el primer fracaso japonés. El almirante Yamamoto, el cerebro del ataque a Pearl Harbor, entendió que en adelante no podía perder ni un día debido al potencial industrial de los norteamericanos. Si la guerra se alargaba, eso sería un suicidio para Japón. Les tocaba plantear una batalla definitiva que decidiera el control del Océano Pacífico. En ese momento, la marina nipona aún era superior que la norteamericana. El lugar elegido fue Midway, un minúsculo archipiélago ubicado al nordeste de Hawái, pero si lo miran en el mapa, está exactamente ubicado en la mitad del Pacífico. Yamamoto sabía que los norteamericanos harían todo por defender estas islas. Porque si caían en poder de los japoneses, podrían invadir Hawái en cuestión de semanas, por lo que conservar Midway era de interés nacional para los Estados Unidos. Los japoneses sabían que habían enviado tres portaaviones del Pacífico para proteger las Midway, por lo que había primero que destruir a esos tres portaaviones. Para ellos tenían que desplazar los seis portaaviones con que contaba Yamamoto. Y aunque la capacidad naval nipona era superior, esa era una batalla peligrosa, era una apuesta peligrosa, era a todo o nada. Quien ganara en Midway, controlaría el Océano Pacífico. Los japoneses no sabían que ya los norteamericanos podían descifrar sus códigos, por lo que la jugada de Yamamoto fue detectada antes de tiempo. Lo que los norteamericanos no sabían era hacia dónde se dirigían los portaaviones japoneses. Tenían la sospecha de que se trataba de Midway por la ubicación estratégica, por lo que la inteligencia norteamericana le extendió una trampa. Dijeron por radio que en Midway había un problema de abastecimiento de agua. Al rato decodificaron un mensaje japonés en el que se decía que en el lugar de destino había problemas con el suministro de agua. Fue así como de inmediato supieron que el objetivo era Midway. En la madrugada del 4 de junio, los aviones japoneses despegaron de los portaaviones rumbo hacia Midway. Pero solo encontraron unos pocos aviones anticuados y destruyeron absolutamente todo lo que encontraron. Pero, ¿y entonces dónde estaba la flota aérea norteamericana? Pues tan pronto los japoneses salieron hacia Midway, los bombarderos norteamericanos salieron a atacar a los portaaviones nipones. Que en ese preciso momento no tenían protección aérea porque no se vieron venir lo que se les venía encima. Pero los japoneses supieron defenderse y sufrieron pocos daños. Cuando los japoneses iban a lanzar la segunda oleada contra Midway, les llegó la noticia de que la flota norteamericana se acercaba a toda máquina, por lo que cargaron sus aviones con torpedos para atacarla. Desinformaron a los japoneses diciendo que solo contaban con cruceros y destructores, por lo que los nipones volvieron a cambiar su plan, reequipando sus aviones para atacar Midway. De repente supieron que había un portaaviones cerca y volvieron a cambiar sus planes, pues la prioridad era hundir el portaaviones. Pero ello implicaba volver a cambiar el armamento de los aviones. Pero mientras tanto los japoneses cambiaban el armamento de sus aviones, ya los norteamericanos habían despegado de los portaaviones. Esta indecisión de los japoneses fue decisiva. Cuando reaccionaron era demasiado tarde. Tenían a los aviones enemigos bombardeando sus portaaviones. Les bombardearon cuatro de los seis que terminaron hundidos en pocas horas en el fondo del mar. La batalla se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, pero los japoneses ya estaban derrotados. Aunque los norteamericanos perdieron un portaaviones, mantuvieron la supremacía naval en el Océano Pacífico. Yamamoto había fracasado en la batalla decisiva. La derrota japonesa era tan solamente cuestión de tiempo, pero el único que no se daba cuenta de ello era el belicista primer ministro Hideki Toho. Terminada la batalla de Midway, los norteamericanos sabían que si bien la amenaza naval del imperio japonés había quedado neutralizada en Midway, su posición estratégica en Asia Insular seguía siendo muy sólida y eso tenían que quebrarlo. Los japoneses controlaban Birmania, Sumatra, Java, Nueva Guinea, en el sur, así como en el norte el cinturón de las pequeñas islas del mar de Bering, hasta llegar a las islas Aleutianas, que hoy son territorio de Alaska. En todas esas remotas e inhóspitas islas, los japoneses tenían bases navales militares que amenazaban a Alaska. El problema era que el clima en Alaska es tan extremo que eso lo hacía inalcanzable. Pero para consolidar el control del Pacífico, había que evitar que los japoneses se apoderasen de Australia, porque si esta caía, Japón terminaría dominando el Asia del Sur y el Pacífico, por lo que los norteamericanos tenían que quitarle a Japón el dominio que tenía sobre las islas Salomón, que están ubicadas al nordeste de Australia y al lado de Nueva Guinea. Fue así como en la madrugada del 7 de agosto, 10.000 soldados norteamericanos desembarcaron en Guadalcanal, la isla más oriental de la Salomón, y donde los japoneses construían en ese momento un aeródromo para así controlar Australia y Nueva Zelanda. Es cuando los norteamericanos ven cómo sus enemigos se rigen por el Bushido, que es el antiguo código de honor de los caballeros japoneses que exige el máximo sacrificio y abnegación, llegando a la entrega de la vida, porque la rendición es un deshonor, al extremo de que los náufragos japoneses se negaban a ser rescatados por un barco norteamericano, preferían ahogarse o ser devorados por tiburones. Francamente, la cultura occidental no podía, y creo que ni siquiera puede entender eso. En Guadalcanal, los marines se encuentran con un enemigo que se oculta en la selva y que lanza ataques suicidas en medio de la noche. Estados Unidos se apodera de Guadalcanal, tan solo seis meses después, pero perdiendo 1.600 hombres, mientras los japoneses perdieron 25.000 y capturaron los únicos mil prisioneros japoneses en toda la guerra. El control de Guadalcanal acabó con la expansión japonesa, pero se dieron cuenta que para derrotar al imperio tuvieron que quitarle una a una todas sus posesiones, lo que sería una guerra larga y extenuante. El problema para los aliados era definir la estrategia cuando los japoneses estaban a la defensiva. Tenían dos opciones, ambas impregnadas por las ambiciones personales de quienes comandaban las diferentes fuerzas. El general MacArthur y el ejército de tierra apostaban por avanzar desde el sur, partiendo desde Nueva Guinea para llegar a las Filipinas. Mientras que el almirante Nimitz en la marina proponía un ataque a través del centro del Pacífico, basado en el poder de sus portaaviones. Finalmente Washington optó por una decisión salomónica, combinar ambas estrategias renunciando a un ataque directo y demoledor. La guerra se prolongaría como en efecto ocurrió, pero se aseguraba la victoria aliada en el Océano Pacífico. Bueno amigos, hasta aquí este recuento sobre la batalla decisiva en el Pacífico, la batalla de Midway. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.